Tachira, potencia informativa. Cantemos con honor a nuestra escuela, José Pina Molina de Duque, el himno, la madre estrella, su mensaje de estudio y de paz. ¡Bravo! La esperanza de nosotros descansa en ustedes. Ustedes son el fruto, ustedes son las bendiciones, ustedes el amor, ustedes la perpetuidad de la seguridad, de la producción y del desarrollo de la patria, del Tachira. Aquí están los futuros científicos, maestros, los futuros defensores de la patria, los futuros empresarios, constructores, padres y madres de familia, médicos, enfermeras, bomberos. Pero lo más importante, queremos sembrar en tierra fértil, que son ustedes, buenas semillas, buena educación para alcanzar un buen fruto. Y el fruto es ser ciudadanos del país, ciudadanos de la patria y ciudadanos de la república. Así que, muchas felicitaciones, Dios la bendiga y que sigan estudiando siempre y mucho. ¡Pan, por el Tachira! Tachira, potencia informativa.